El amor, el amor A lo que siento yo, no me miran de lejos Todo se volvió complejo, lo noté Me miré frente al espejo, falta más pero me dejo Uh, mamá, se nota que faltó voluntad Apaga la luz y prenderá Se lo confirma, nada más no vas a estar ¿Qué espera de ti? Si tú no quieres nada Quiero compartir, ser presidida Y a mí quiero sentir, el corazón en pausa Ya dejó de latir y despertí en los caos El amor es una mentira, el amor es una tontería Pero ese culito es una fantasía Mejor que el de Shakira o el de Rosaría La papá no debe ser Dicha 420 A ese patio no hagas inquietas Déjalo sin etiquetas, sin etiquetas A ese patio no hagas inquietas Súbelo sin etiquetas, sin etiquetas No vayas a que en un problema tú te metas Que te enamores y luego te arrepientas No vayas a que en un problema tú te metas Que te enamores y luego te arrepientas El amor es una mentira El amor es una tontería Pero ese culito es una fantasía Mejor que el de Shakira o el de Rosaría El amor es una mentira El amor es una mentira El amor es una tontería Pero ese culito es una fantasía Mejor que el de Shakira o el de Rosaría De ti yo andaba enamorado Pero tú me has convertido en tu ganado Te confieso que he sufrido, que he llorado Y ahora por tu culpa solo soy un descarado ¿Y qué espera de ti? Si tú no quieres na' No quiero compartir Si eres tu asidira Ya no quiero sentir El corazón en pausa Ya dejo de latir Y es partir el caos Chau de latir Chau de latir El amor es una mentira, el amor es una tontería Pero si tu letra es una palapacía, mejor que yo un día hoy me rozaría